Es que es un desafío para mí vestir la camiseta de Racing. Desde el primer momento que me dijeron que estaban interesados en contratarme, no lo dudé. Espero estar en forma, espero agradarlo a todos. Sé que va a ser muy difícil agradarlo a todos, pero lo intentaré con mi fútbol y ojalá como te digan las cosas de mí. ¿Va a ser inevitable las comparaciones con Teo? La verdad es que somos totalmente diferentes. Cada quien tiene su forma de jugar. Yo me caracterizo como un jugador de mucho sacrificio. Tengo mucha potencia. También hago goles. Me gusta arrancar mucho de atrás porque es muy fuerte. Y bueno, esperemos que pueda adaptarme al grupo. Sabemos que es un buen grupo, un club grande que siempre va a tener presión. Y esperemos hacer las cosas bien. ¿Qué te han contado de Racing? Bueno, el fútbol argentino lo venía acompañando muy poco. De Racing por ahí me estuvieron hablando ya de jugadores de aquí de Racing, como lo fue Viveros y Bedoya. Me estuvieron dando muy buena referencia del club. Y bueno, esperemos llegar yo acá, hacer las cosas bien, de la mejor manera y crear mi propia historia aquí con el club. Y ya desde que firmé, me estoy soñando con ser campeón. Ese es el deseo de todo jugador, ser campeón en un club grande como lo de Racing. Y bueno, esperemos que todas mis expectativas se cumplan. ¿Qué sabes vos de Reynarlo Carlos Merlo, que fue quien solicitó tu presencia aquí en Racing? ¿Quién es? El entrenador de Racing. Te entendí mal. Bueno, muy feliz por el pedido de él. Se nota que ya sabe mucho de mí, ya tiene buena referencia y esperemos con mi fútbol agradarlo. Le doy gracias a la directiva y al cuerpo técnico por el esfuerzo que hicieron de contratarme y ojalá ese favor se los devuelva con buen fútbol. Gracias.